Mi niña que simple es que saco me te simple es que yo te lo lo sé, baby, sé Se me nota y que quiero de tu boca Sé que tú me provoca y me vones a tambayar Se te nota y que yo bailando tan loca Yo sé que te soboca y me mandaré parayar Si chapa y no te pasas y lo raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me quiero pegar Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez eso me pasa Hace todo esto muchas veces Pero me gané ese mundo ya lo sé, sé, sé Se te nota y que quiero de tu boca Y cuide que si te toca y me vayaré parayar Se te nota y que yo bailando tan loca Yo sé que te soboca y me mandaré parayar Ay, 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 ay Likey